Hermosa, muchísimas gracias por compartir conmigo esta información y te entiendo perfectamente. Mi próxima pregunta para ti es tu por qué. ¿Por qué te gustaría a ti hacer un cambio ahora más que nunca? La razón que yo te hago esta pregunta es porque cuando tenemos un por qué o una razón fuerte, ese por qué o esa razón no te va a permitir a ti que tú te des por vencida tan fácilmente. Yo quiero contarte un poquito de mi historia. Yo hace tres años que tomé la decisión de hacer un cambio en mi salud y en mi cuerpo. La razón que yo tomé esa decisión fue porque yo estaba pasando por una depresión muy profunda. Tenía 25 libras de sobrepeso. Yo estaba sufriendo de prediabético. Tenía mi autoestima por los suelos. Yo recuerdo que cada vez que yo me miraba en el espejo, solamente me criticaba o yo me insultaba yo misma. No me gustaba lo que miraba. También sufría de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces toqué el fondo y llegó el punto en que tuve que tomar la decisión de hacer un cambio por mí, por mi salud. Fue cuando yo encontré a mi coach en las redes sociales. Yo recuerdo que cuando yo la miré a ella, yo la miraba motivada, haciendo ejercicios, comiendo saludables, súper llena de energía, y yo la contacté y yo le dije, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo ingresé al grupo reto y en el primer mes yo perdí 10 libras. Y mira, la razón que yo te hago esta pregunta de tu por qué, porque en el proceso muchas veces viene el desánimo. Yo recuerdo que muchas veces el desánimo quería venir a mí, a la depresión quería venir a mí, y por momentos quería tirar la toalla, quería dejar todas las cosas como a la mitad. Pero el simple hecho de acordarme de mi por qué, por qué yo tomé esa decisión de hacer este cambio, eso me motivaba a mí, a que yo me activara, me levantara una hora más temprano, a hacer mis rutinas de ejercicios de media hora, a preparar mis comidas con anticipación. Mi por qué, porque yo no quería regresar atrás, yo no quería regresar a esa depresión, yo no quería regresar al sobrepeso, yo no quería regresar a sentirme con mi autoestima por los suelos. Mi por qué. Por eso es que yo te pregunto, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer un cambio ahora más que nunca? Y eso, tu por qué, te va a ayudar, te va a llevar a ti a que tú logres tus metas, así como yo lo hice. También quiero hablarte un poquito sobre mi grupo reto. En mi grupo reto no hacemos dieta, yo les enseño a las chicas a comer saludable. Tenemos un sistema de contenedores donde medimos nuestros alimentos, también tenemos guía en nutrición donde tú vas a saber específicamente qué comer, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu meta. La guía en nutrición se va a ir modificando conforme vayamos cambiando, vamos a ir modificando. Los ejercicios los hacemos desde casa. Vas a tener un gimnasio las 24 horas del día en casa, cuando tú vas a poder hacer tus ejercicios a la mejor hora que tú tengas para ti. También tomamos un suplemento que son vitaminas y minerales. Es un shake que tomamos, pero está compuesto de muchísimos nutrientes para darle a nuestro cuerpo todos los minerales, las vitaminas que necesitamos para complementar una alimentación balanceada. Junto con la alimentación, el ejercicio y la nutrición, vamos a llevar a nuestro cuerpo donde queremos llevarlo. Entonces es la forma que bajamos de peso en mi grupo reto. Solamente comiendo saludable, implementando hábitos saludables a nuestras vidas. No hacemos dieta, no hay rebote, porque la forma que lo hacemos es sanamente. Entonces me encantaría saber tú por qué, porque te gustaría hacer un cambio ahora más que nunca para que yo te dé el próximo paso. Bendiciones.